Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del SUMAD. Esta vez es un gusto para mí presentarles a Diego Antonio González Moreno, quien pertenece al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAMCO-Ajimalpa. Y bueno, a Diego le gusta trabajar en la parte de conexidad, coloraciones, jaulas y geometrías finitas y teoría de redes. Por lo poco que lo conozco, es alguien que le gusta trabajar igual continuamente. Y felicidades porque sé que eres esnido, Diego. Y bien, esta vez nos va a platicar de coloraciones arcoíris en jaulas. Adelante, Diego. Gracias por la presentación, Nair. Y gracias a todos por estar aquí. Y como bien dijo Nair, pues a mí me gusta trabajar coloraciones, conexidad, jaulas y pues esta plática justo junta esos tres elementos. Les voy a hablar de coloraciones, de conexidad y de jaulas. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para empezar con la plática. Muy bien. Este es un trabajo conjunto con Camino Balbuena, que fue mi tutor en el doctorado, con Mika y con Julián, que son mis colegas del departamento y con quien trabajo muy a gusto. Este es un trabajo que hicimos cuando Camino estaba haciendo su estancia sabático en la Huamcoajimalpa. Entonces voy a comenzar con unas pocas definiciones de conexidad arcoíris. Entonces, piensen en una gráfica con las aristas coloreadas, como esa. Vamos a decir que en esa gráfica una trayectoria es arcoíris, si cualesquiera dos aristas de la trayectoria tienen color distinto. Y vamos a decir que la gráfica es conexa arcoíris o conexa por trayectorias arcoíris, de acuerdo con la coloración dada, si entre cualquier par de vértices hay una trayectoria arcoíris que los conecta. Y esta definición de conexidad arcoíris es más o menos reciente y se le debe a Chartrand, Jones, Mackeon y Zhang en el 2006. Y desde entonces, esta coloración o este tema ha sido bastante estudiado y ha habido varios artículos en esta área. Muy bien, entonces, está la definición de conexidad arcoíris y una pregunta que surge naturalmente es, si toda gráfica... Ay, se ve... Ay, chin, perdón. Y una pregunta que surge naturalmente es, si toda gráfica tiene una coloración que la hacen conexa arcoíris. Y a las coloraciones que las hacen conexa arcoíris las vamos a llamar RC coloraciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una gráfica y si mi gráfica es conexa, sí, siempre existe, porque puedo colorear todas las aristas de un color distinto. Y como la gráfica es conexa y entre cualquier par de vértices hay una trayectoria, y ahora sí, todas las aristas tienen color distinto, pues cualquier trayectoria no va a tener dos aristas del mismo color, así que será una gráfica conexa arcoíris. Y, pues, una pregunta que surge naturalmente es, ¿cuál será el mínimo número de colores que necesita una gráfica para que ésta sea conexa por trayectorias arcoíris? Y a este numerito de colores lo vamos a notar como rcdg, y es justo el mínimo número de colores en una rccoloración, que se dice rccoloración, pues, del inglés de Rainbow Connecting Coloring. Algunas cosas que se saben ya de este parámetro rcdg, pues se sabe que rcdg es igual a 1 si solamente si es la gráfica completa, ahí puedo colorear todas las aristas del mismo color, y como entre cualquier par de vértices hay una arista, pues esa es una trayectoria arcoíris por definición, no hay dos aristas del mismo color. También sabemos que si el número de coloraciones es igual al tamaño, es porque la gráfica es un árbol. Y también esto nos da una cota superior, porque si yo coloreo un árbol generador de una gráfica con un número, o sea, cada una de esas aristas de ese árbol generador con un color distinto, pues entre cualquier par de vértices voy a tener una trayectoria arcoíris, pues me voy justo por las aristas del árbol generador, entonces a lo más voy a necesitar siempre este número de colores, y al menos voy a necesitar tantos colores como el diámetro de g, porque si considero una trayectoria de longitud del diámetro, en esa trayectoria todas las aristas deben tener color distinto, así que al menos necesito ese número de colores. Estas son cositas que salen de manera inmediata cuando uno define el parámetro y se pone a ver qué onda con estos valores en distintas familias de gráficas. También en el artículo donde Chartrand y sus colegas definen este parámetro, pues estudian este número de conexión para distintas gráficas, como los ciclos, o las ruedas, o las bipartitas, y no hacen mucho más, esencialmente dan esos parámetros, las propiedades básicas, y presentan el parámetro en ese primer artículo del 2006. Luego, también han empezado a estudiar cómo se comporta este parámetro cuando las gráficas tienen ciertas propiedades, por ejemplo, como la conexidad. Se sabe que si la gráfica es 2 conexa, entonces este número de coloración arcoiris, aquí no es R, es n entre 2, lo siento. Y si la gráfica es conexa, es más o menos, es a lo más 3 por n más 1 entre 5, 3 quintos de n, más o menos. Estos son así como algunos parámetros, bueno, algunas cosas generales que se conocen de este número de coloración arcoiris, pero yo no me voy a detener mucho de eso, porque yo les quiero hablar de la conexa de arcoiris en jaulas, pero también quiero contarles un poco de dónde viene este parámetro o qué aplicaciones dicen que tiene. Un poco esto surge porque después del ataque del 11 de septiembre de las Torres Gemelas de Estados Unidos, se creó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde querían ver qué debilidades había después de los ataques del 11 de septiembre. Y como conclusión, observaron que entre ciertas agencias de inteligencia de los Estados Unidos era muy difícil comunicarse de manera segura. Entonces, si bien la información que hay entre las agencias debe protegerse porque maneja datos importantes, también tiene que haber procedimientos que permitan que todos o que alguien pueda tener acceso a toda la información. Entonces, por un lado hay un doble problema, se tienen que asignar como rutas de transferencia seguras entre las agencias con contraseñas, pero tampoco puede haber tantas contraseñas que esto sea imposible de manejar. Entonces, se busca encontrar un mínimo número de contraseñas necesarias entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero que no sean tantas y que permitan una ruta segura de comunicación entre dos agencias. Bueno, pues este problema se puede modelar con una gráfica, una gráfica con las aristas coloreadas. Yo puedo poner como los vértices de la gráfica las agencias del gobierno y voy a poner una arista entre dos agencias si hay una comunicación directa entre esas dos agencias. Y ahora, el color de la arista me puede representar la contraseña o el canal de comunicación seguro que hay entre esas dos agencias. Así que lo que estamos buscando es el mínimo número de colores para colorear esta gráfica de manera que entre cualquier par de vértices haya una trayectoria arcoíris, una trayectoria que no utiliza dos veces la misma contraseña, por así decirlo. Dicen que esta es una aplicación que han encontrado de este parámetro y bueno, nada más está ahí como dato porque luego a la gente le gusta saber qué aplicaciones tienen estos temas que estudiamos. Muy bien. Y bueno, también se sabe que este problema de encontrar el mínimo número de coloración, el mínimo número de colores para una coloración arcoíris conexa es un problema NP completo. O sea, es muy difícil... encontrarla si la gráfica es suficientemente grande. Antes de pasar a las coloraciones arcoíris en jaulas o a las jaulas, quisiera también platicarles algunas generalizaciones que hay de esta conexidad arcoíris, en particular tres. La primera es la conexidad fuertemente arcoíris. En la anterior estábamos considerando que entre cualquier par de vértices hubiera una trayectoria arcoíris y en esta en la conexidad fuertemente arcoíris estamos pidiendo que entre cualquier par de vértices haya una geodésica arcoíris. Es decir, que entre dos vértices existe una trayectoria de longitud mínima arcoíris. Y a este parámetro lo denotamos como SRD. Otra generalización de esta conexidad arcoíris es el índice arcoíris. Imaginen que ustedes tienen una gráfica G con N vértices y consideren un número K que está entre 2 y N. 2 y el orden de la gráfica. Vamos a decir que una coloración de las aristas de la gráfica es una K arcoíris coloración. Aquí está este índice K, que es el que está aquí. Si cualquier subconjunto de los vértices de la gráfica de cardinalidad K si para cualquiera de esos conjuntos de vértices de cardinalidad K tenemos que existe un árbol T, un árbol arcoíris, tal que los vértices de C están contenidos en los árboles de T. Un árbol es arcoíris si todas las aristas del árbol tienen color distinto. Entonces, queremos un árbol arcoíris que contenga a los vértices de C para cualquier subconjunto de vértices de cardinalidad K. Y esto, a este numerito, al mínimo número de colores en una K arcoíris coloración se le denota como Rx sub K de G. Y es el índice arcoíris de la gráfica. Y fíjense que cuando K es 2, me estoy fijando en parejas de vértices y lo que queremos en realidad es una trayectoria arcoíris. Así que justo cuando K es 2, este número coincide con el número arcoíris de conexidad arcoíris de la gráfica G. Muy bien. Entonces, y la tercera generalización es la K conexidad arcoíris que de esta sí voy a hablar más profundamente porque es en la que me voy a clavar en el resto de la plática. La K conexidad arcoíris, esta generalización se debe a Menger porque por Menger sabemos que una gráfica es K conexa si y solamente sí entre cualquier par de vértices hay K trayectorias internamente disjuntas. Aquí estamos hablando disjuntas en vértices. Entonces, si yo tengo una gráfica G, vamos a decir que esta gráfica G es K conexa arcoíris, si entre cualquier par de vértices hay K trayectorias arcoíris disjuntas. Pero ojo, estas trayectorias arcoíris disjuntas son disjuntas en vértices. Queremos K trayectorias arcoíris disjuntas en vértices en esta gráfica. Y aquí tengo una coloración de la gráfica de Peterson con cinco colores que la hace tres con hexa arcoíris. Es decir, entre cualquier par de vértices hay tres trayectorias arcoíris disjuntas que los conectan. Y fíjense que si yo tengo que mi gráfica G es K conexa, es decir, que para desconectarla necesito eliminar al menos K vértices, entonces para toda K menor o igual que la conexidad de mi gráfica, yo voy a encontrar una coloración que la hace K conexa por trayectorias arcoíris. Simplemente coloreo todas las aristas de color distinto y las K trayectorias que me daba la K conexidad en la gráfica original, pues ahora son K trayectorias arcoíris donde todas las aristas tienen color distinto. Y este número lo va a denotar como RC sub K de G, que es el mínimo número de colores que utiliza una de esta coloración K conexa arcoíris de la gráfica. Y esta es la coloración en la cual nosotros nos dedicamos a estudiar en las jaulas. Y vamos a ver qué es una jaula. Una jaula es una gráfica K regular con cuello G. Recordemos que una gráfica es K regular si todos sus vértices tienen grado K y el cuello de la gráfica es la longitud del ciclo más pequeño de la gráfica. Esta definición de jaula se le debe gratuito en el 47, aunque después ha sido como reencontrado independientemente por otros matemáticos como ¿cómo se llama este matemático y que la no? Cartesi, que él también lo plantea desde un enfoque de vista más geométrico, pero bueno, acaba siendo la misma definición. Entonces, una jaula es una gráfica K regular con cuello G y el menor número posible de vértices. Y vamos a denotar por B de K G al orden de una K G jaula. Avergamos algunos ejemplos. Las 2 G jaulas, las jaulas dos regulares con cuello G y el menor número posible de vértices que hay, pues son los ciclos de longitud G. Así que el orden de una 2 G jaula es G. Ahora, las K 3 jaulas son gráficas completas de orden K más 1. Aquí cada vértice tiene grado K, hay triángulos y no puede tener menos vértices. Porque si cada vértice tiene grado K, pues al menos está en la gráfica él y sus K vecinos. Así que por lo menos tiene K más 1 vértices y pues el orden de una K 3 jaula sería K más 1. Y para las jaulas con K regulares con cuello 4, resulta que las gráficas bipartitas completas teniendo K partes, K vértices en cada parte son una K 4 jaula y el orden de las K 4 jaulas es 2 veces K. Estas son unas familias de jaulas que se conocen pero en general dado un parámetro K y otro G, cuál es el orden de una K G jaula no se sabe. Hay cotas que parecen estar un poco lejos del valor real pero no se sabe. Pero sí se conocen algunas cotas inferiores. Una de estas cotas inferiores está dado por este numerito que se conoce como la cota de Moore. A ver, imaginen que tienen una jaula con cuello par. Entonces, consideren una arista. Aquí tengo mi arista. Si mi gráfica es K regular de cada uno de estos vértices como ya son adyacentes entre sí, yo tengo que tener aquí K vecinos y aquí K vecinos. Así que si aquí tenía 2K en el siguiente nivel tengo dos veces K menos 1. Y en el siguiente nivel de cada uno de estos vecinos que están aquí a distancia uno de esta arista, de cada uno de estos vecinos tienen que salir K aristas. Una ya se va hacia la arista de abajo, así que hacia arriba voy a tener K menos 1 vecinos por cada uno de estos. Así que tengo dos veces K menos 1 por K menos 1 que sería 2K menos 1 al cuadrado en este nivel. Y así me la puedo ir llevando. En el siguiente tendría dos veces K menos 1 al cubo y así hasta donde el cuello me lo permita que aquí no se ve pero sería hasta el G menos 1 entre 2, creo. Hasta ahí puedo llegar para garantizar que una jaula tiene este número de vértices. Y en el siguiente paso o en este paso ya puede haber adyacencias entre estos vértices y no puedo asegurar que todos los vecinos de este vértice sean nuevos o que no sean anteriores a uno de los que ya estaba. Entonces puedo llegar hasta este vértice, hasta este nivel y pues si sumo todos estos y hago la talachita me da este. Y en el caso del cuello impar en lugar de considerar un vértice, perdón, una arista considero un vértice. Entonces tengo un vértice como tiene grado K a distancia 1 tengo K vecinos y si el cuello es lo suficientemente grande a distancia 2 de este vértice voy a tener K por K menos 1 vecinos porque por cada uno de estos vértices que está aquí voy a tener K menos 1 vecinos porque ya tienen un vecino abajo y si el cuello es suficientemente grande todo este conjunto es un conjunto de vértices nuevos es decir no pueden tener este vértice y este vértice no pueden tener un vecino en común porque se me haría un cuello chiquito y así puedo llegar hasta los vértices que están a distancia G menos 3 entre 2. Y bueno si hacemos igual la talachita y simplificamos tenemos esta cota que es muy famosa y se conoce como la cota de Moore. Y vamos a decir que una jaula es una jaula de Moore o aquí como le dicen en México una jaulita si el orden de esa jaula coincide con la cota inferior es decir con el orden de una gráfica de Moore. Y ya se sabe cuándo hay de estas gráficas y no son muchas. Es un teorema clásico bueno que demostraron independientemente entre varias personas y se sabe que existe una caja jaulita o jaula de Moore es decir una jaula que alcanza la cota inferior si solamente así se cumplen estas condiciones que K sea 2 y G sea mayor o igual a 3 que son los ciclos o que G sea igual a 3 y K sea mayor o igual que 2 que son las gráficas completas o que el cuello sea 4 y K mayor o igual que 2 que son las bipartitas o si el cuello es igual a 5 y K es igual a 3 tenemos la gráfica de Peterson la de Hoffman Singleton y posiblemente quizá no se sabe tal vez puede existir una gráfica con cuello 5 y 57 regular que alcanza la cota de Moore que es 3.250 de momento no se ha encontrado pero tampoco se ha podido probar que no existe así que sigue siendo una pregunta abierta y muy difícil de contestar y otro caso donde se sabe que existen las jaulas de Moore o las jaulitas es cuando el cuello es 6, 8, 12 y existe un polígono generalizado de orden K no me voy a meter mucho con los polígonos generalizados de orden K cuando el cuello es 8 y 12 pero lo voy a explicar para el cuello es 6 y es parecido para el cuello 8 y 12 y eso lo va a hacer ahorita porque en lo que respecta a estas a estas jaulitas de Moore bueno a las jaulas en general hay una conjetura bastante estudiada y poco avanzada que dice que todas las jaulas cajejaulas son K conexas maximalmente conexas y de hecho es mucho más que eso en realidad ahorita ya la conjetura es que no solo son K conexas sino que la única forma de desconectar dar una K gejaula es quitando los K vecinos de un vértice es como aislando un vértice y el resto y eso se le llama que son súper conexas yo no le puse el nombre pero así la llaman que las jaulas son súper conexas y esta conjetura está abierta en general se sabe para cuando K es 3 y 4 que son pues casos más sencillos y se sabe que es cierta para las jaulitas ya sabe que esta conjetura es cierta para las jaulas que alcanzan la cota inferior en general creo que sabe cuando el cuello es par es más o menos K entre 2 conexa y cuando el cuello es impar es menos pero estamos lejos de probar que son K conexas entonces a nosotros como vamos a estudiar la conexidad arco iris en las jaulas pues ya sabemos que las jaulitas de Moore son K conexas ok y les voy a hablar ahora de las jaulas de Moore de cuello 6 y para eso necesito hablarles de los planos proyectivos recordemos que un plano proyectivo es una estructura de incidencia de puntos y líneas que cumplen las siguientes acciones dos puntos determinan una única línea dos líneas determinan un único punto y hay cuatro puntos en posición general y aquí tengo el plano proyectivo más pequeño que hay que es el plano de Fano mis puntos son el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y aquí están mis líneas que son conjuntos entonces aquí la 4, 5, 6 sería una línea la 1, 7, 5 sería otra línea y con un poco de cuidado podemos checar justo este conjunto esta estructura de incidencia cumple los acciones más 1, 2 y 3 bien pues cuando yo tengo un plano proyectivo a este le puedo asociar una gráfica que se conoce como la gráfica de Levy o la gráfica de incidencia que es una gráfica en la cual el conjunto de los vértices son los puntos y las líneas y vamos a decir que un punto va a ser adyacente a una línea si solamente sí pues el punto pertenece a la línea y esta gráfica es bipartita tengo por un lado el conjunto de los puntos por un lado el conjunto de las líneas y solo va a haber aristas entre puntos y líneas aquí yo tengo mi plano de Fano y aquí tengo su gráfica de incidencia entonces por ejemplo el punto 1 pertenece a la línea 1, 4, 2 1, 7, 5 y 1, 3, 6 y pues aquí está que el punto 1 es adyacente a la línea 1, 2, 4 a la 1, 3, 6 y a la 1, 5, 7 y por los axiomas del plano proyectivo si mi plano proyectivo tiene orden n eso quiere decir en términos de la geometría que cada línea tiene n más 1 puntos y que cada punto es incidente en n más 1 líneas eso quiere decir que en mi gráfica la gráfica de Ledy va a ser n más 1 regular porque como cada punto está en n más 1 líneas pues cada punto va a ser adyacente a n más 1 vértices y como cada línea tiene n más 1 puntos pues cada línea va a ser adyacente a n más 1 vértices que sean los puntos correspondientes además por los axiomas de plano proyectivo como mi gráfica es bipartita va a tener cuello 6 no puede tener cuello 4 porque si tuviera cuello 4 querría decir que yo tendría un cuello 4 que sería como un punto un ciclo una línea L1 una línea L2 un punto P1 y un punto P2 y esto quiere decir que mi línea L1 y L2 se intersectarían en P1 y en P2 y contradecirían un axioma que sería que dos líneas determinan únicamente un punto también por las propiedades del plano proyectivo que sabemos un plano proyectivo de orden n de cuántos puntos y cuántas líneas debe tener podemos ver que el orden de la gráfica de Ledy pues es dos veces el número de puntos más el número de líneas que es dos veces n al cuadrado más n más 1 y coincide con la la cota de Moore así que lo que tenemos en realidad es que la gráfica de incidencia de un plano proyectivo es una n más 1 6 jaulita ¿y cuándo existen estas jaulitas? pues no se sabe bien se sabe que existen cuando n es una potencia de primo y es la conjetura que existe un plano proyectivo de orden n sí y solamente si n es la potencia de un número primo pero no se sabe ¿no? si son las únicas hasta el momento es lo que se conoce aquí tengo la jaula del siguiente plano proyectivo de orden 4 aquí cada línea tiene 4 puntos cada punto es incidente a 4 líneas y aquí tengo la correspondiente gráfica de Ledy donde pues cada punto tiene grado 4 y cada línea también tiene grado 4 el cuello es 6 y en fin esta también es una jaulita de Moore 4 regular y con cuello 6 muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es queremos colorear las jaulas queremos ver cuál es el mínimo número de colores que necesito para hacer una jaulita de cuello 6 conexa por trayectorias arcoiris y K conexa por trayectorias arcoiris es decir que entre cualquier par de vértices haya K trayectorias arcoiris disjuntas y para eso les voy a ver les voy a enseñar cómo coloreamos una jaulita en base bueno está bonita la forma de colorear consideren ustedes un plano proyectivo con conjunto de puntos P y líneas L para cada línea L de las líneas del plano proyectivo voy a definir una biyección o una permutación que va de L a sí misma que no tiene puntos fijos es decir que sigma de L de P es distinto de P para cualquier punto en mi línea L y este conjunto de funciones nos van a dar una coloración que va de las aristas de la jaula a este número de colores y ahorita les voy a explicar cómo lo podemos ver por ejemplo aquí tengo un conjunto de estas permutaciones aquí tengo sigma 1 4 si se fijan el 1 va al 2 el 2 va al 4 el 4 va al 1 sigma de 1 3 6 el 1 va al 3 el 3 va al 6 el 6 va al 1 todas estas permutaciones cumplen con no tener puntos fijos y aquí tengo la la gráfica de Levy asociada a mi plano proyectivo de Fano aquí estoy coloreando el plano de Fano bueno voy a colorear la gráfica de adyacencia la gráfica de incidencia del plano de Fano del plano del plano de Fano y vamos a ver y vamos a ver cómo entonces va con el ejemplo vamos a considerar por ejemplo esta función sigma de 1 2 4 que el 1 me lo manda al 2 el 2 me lo manda al 4 y el 4 me lo manda esto nos va a ayudar a colorear todas las aristas que salen del vértice 1 2 4 entonces por ejemplo el 1 va al 2 esto quiere decir que la arista que va del 1 2 4 al 1 la voy a colorear con el color 2 podemos pensar que los números son en realidad colores entonces a cada número yo le doy un color así que la arista 1 2 4 1 la voy a colorear de color 2 porque aquí en la permutación 1 2 4 el 1 me lo manda al 2 por ejemplo ahora el 2 va al 4 así que la arista que va del 1 2 4 al 2 la voy a colorear de color 4 y en esta permutación el 4 va al 1 así que la arista 1 2 4 4 la voy a colorear de color 1 y esto pues lo puedo hacer para todas las permutaciones aquí lo que estoy diciendo nada más es que a los números los estoy pensando como colorcitos y haciendo esto pues puedo colorear por ejemplo la 1 3 6 el 1 va al 3 esto quiere decir que la arista que va del 1 3 6 al 1 es de color 3 en la 1 3 6 el 3 va al 6 así que la arista que va del 1 3 6 al 6 perdón del 1 3 6 al 3 va de color 6 y la que va del 1 3 6 al 6 va de color 1 porque el 6 va al 1 y así colorea y si uno pone atención pues esta gráfica está coloreada es con exarcoiris de hecho entre cualquier par de vértices va a haber tres trayectorias disjuntas arcoiris y eso es lo que quiero contar en lo que me queda de la plática cómo podemos probar que esta coloración en efecto es una de estas coloraciones que estamos buscando así que si yo tengo la gráfica de incidencia de un plano proyectivo de orden n yo puedo encontrar una coloración de las aristas de g a este número de colores esa coloración la voy a llamar una sigma coloración porque la voy a construir con las permutaciones sigma que acabo de definir y si yo tengo una de esas entonces toda trayectoria de longitud 1, 2 o 3 es arcoiris con esta coloración que acabo de definir cualquier trayectoria de longitud 1, 2 o 3 es arcoiris y la demostración es muy sencilla a ver si la trayectoria es de longitud 1 pues ya es trivialmente arcoiris porque no hay dos aristas del mismo color supongamos ahora que tengo una coloración perdón una trayectoria de longitud 2 entonces tengo un caso podría ser tengo un punto una línea y un punto y considero esta trayectoria de longitud 2 ahora como yo sé que sigma de L es una biyección en particular de esta L de Q y yo sé que P y Q están en esta recta L pues como es una biyección por definición pues sigma de P no puede ser igual a sigma de Q porque si no ya no sería una biyección así que ahí sí todos los colores tienen que ser distintos porque el color de la arista P L P Q pues es este color y el color de esta arista que va de L a Q pues sería este color y tendría que ser color distinto porque es una biyección si yo tengo ahora una trayectoria de longitud 2 que va a una línea punto línea ¿qué pasa si sigma de LP es igual a sigma L' de P y ambos son A pues por como coloreamos yo sé que el color de la arista que va de L a P sería sigma sub L de P y el color de la arista que va de P a L' sería sigma L' y ambos son A como ya sabes además que P está en la intersección de estas dos rectas pues esto no le queda ser más que A y P está en la intersección de estas dos rectas pero como las rectas en el plano proyectivo solo determinan un punto pues quiere decir que A es igual a P y esto quiere decir que sigma de L es igual a P y eso es una contradicción porque habíamos dicho que en estas permutaciones no había puntos fijos así que también sería una trayectoria de arcoiris y qué pasa si yo tengo ahora una trayectoria de longitud 3 entonces puedo tener un caso que sería punto, línea, punto, línea consideremos este caso como una trayectoria de longitud 3 y yo ya sé que las trayectorias de longitud 2 son arcoiris así que estas dos aristas tienen color distinto y estas dos aristas tienen color distinto qué pasaría si esta arista y esta arista tienen el mismo color pues esto quiere decir que la permutación sigma de L de PQ de la recta que continúa P y Q evaluada en P tiene que ser A porque este es justo el color que recibe esa arista y lo mismo con esta entonces estas dos aristas tienen color A que quiere decir que la permutación de P es igual a y que la permutación sigma de Q es igual a pero entonces A está en la intersección de la recta LPQ con LQ y la intersección de estas dos rectas es Q así que A es igual a Q lo cual es una contradicción porque tendríamos que sigma de L sub Q de Q es igual a Q y nosotros ya tenemos que no hay puntos fijos así que esto no puede pasar así que no es cierto que esta arista y esta arista puedan tener eso así que ya tenemos que toda trayectoria de longitud 1 2 o 3 es arcoiris con esta forma de colorear a las jaulitas de cuello 6 y ya podemos tener así el siguiente teorema que es el que nos daría la 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 coloración bueno que nos probaría que las jaulitas de cuello 6 el número este el índice cromático de la 3 conexidad arcoiris es a lo más n cuadrado más n más 1 entonces vamos a ver que si yo tengo una gráfica de incidencia de un plano proyectivo de orden n y tengo una coloración cualquiera pero en esa coloración sucede que toda trayectoria de longitud a lo más 3 es decir trayectoria de longitud 1 2 o 3 son arcoiris entonces esta coloración es una rcn más 1 coloración arcoiris recuerden esto quiere decir que entre cualquier par de vértices hay n más 1 trayectorias disjuntas arcoiris entre cualquier par de vértices y pues la demostración sería más o menos por casos consideren un punto P y una recta L tales que están a distancia 3 sabemos que el diámetro de estas jaulas es 3 entonces entre cualquier par de vértices hay a lo más una trayectoria hay de longitud hay una trayectoria de longitud a lo más 3 porque el diámetro de las jaulitas es 3 no lo mencioné pero de estas jaulitas de cuello 6 es 3 muy bien entonces consideren dos vértices P y L a distancia 3 de un punto y una línea y pues aquí está mi trayectoria entonces tengo mi trayectoria P L P Q que es una recta que contiene a P y a Q y luego tengo L Q que sería una recta que contiene a Q y esta trayectoria es arcoiris ahora voy a poner aquí a todas las rectas que son incidentes en el punto P y acá no bueno aquí pongo las rectas que son incidentes al punto P ahora por axiomas del plano proyectivo yo sé que cualesquiera dos rectas se intersectan así que esta recta y esta recta se van a intersectar en un punto y aquí lo denoté como P 1 sub L igual esta recta y esta recta se van a intersectar en un punto que aquí lo denoté como P2 sub L igual esta recta y esta recta y estas me determinan tres trayectorias disjuntas de longitud 3 que ojo no puede haber que esta recta y esta recta o que esta recta y esta recta se intersecten en otro punto porque ya no alcanzaría el cuello se cerraría el cuello o habría dos dos rectas que determinan dos puntos no solo uno y bueno como estas son trayectorias de longitud 3 y por hipótesis estamos suponiendo que toda trayectoria de longitud 3 es arcoiris pues aquí ya tengo mis n más 1 trayectorias arcoiris recuerden que es n más 1 porque cada vértice aquí tiene grado n más 1 porque el orden del plano proyectivo es el entonces en este caso ya encontré mis n más 1 trayectorias arcoiris disjuntas entre P y L ¿qué pasa ahora si yo tengo dos puntos P y Q que están a distancia 2 pues considero aquí mis dos puntos que están a distancia 2 y la recta que pasa por ellos y esto es una trayectoria arcoiris ahora pongo aquí igual todas las rectas que son incidentes a P y acá todas las rectas que son incidentes a L y vamos a fijarnos en el color de estas aristas si las aristas que hay aquí incidentes a Q son de distinto color que las aristas que están aquí incidentes a L pues está muy fácil porque nada más me fijo en la intersección de esta recta con esta recta en este punto y va a ser que esta trayectoria va a ser arcoiris porque esta es una trayectoria de longitud 3 que es arcoiris esta es otra trayectoria de longitud 3 que es arcoiris y estamos suponiendo en este caso que esta arista y esta arista tienen color distinto así que todo esto va a ser una trayectoria arcoiris y aquí tendría otra vez mis enemas son trayectorias arcoiris pero ¿qué sucede si no es así? es decir que hay aristas aquí que repiten color por ejemplo esta roja y esta morada también se repiten acá entonces estas trayectorias que tengo aquí ya no son arcoiris pero se puede resolver porque si yo en lugar de fijarme en la intersección de esta recta con esta que tienen las aristas del mismo color me fijo en la intersección de esta recta por ejemplo con esta pues esta trayectoria tiene longitud 3 y es arcoiris igual esta trayectoria tiene longitud 3 y es arcoiris y ya sabemos que este color y este color son distintos por como lo construimos así que esta trayectoria va a ser una trayectoria arcoiris y lo mismo va a suceder en los otros casos así que aquí ya pudimos encontrar todas las trayectorias otra vez enemas son trayectorias arcoiris y se hace muy parecido cuando la trayectoria de longitud 2 es línea punto línea es análogo a como se dice ahorita de punto línea punto es similar cuando va a ser línea punto línea cuando ya tengo yo una arista una trayectoria entre dos puntos de distancia uno de longitud uno es decir una arista que conecta un punto y una línea ya no se los va a platicar porque ese caso si es mucho más difícil y sería demasiado largo y no creo que valga la pena pero más o menos ya vieron cuál es el espíritu de esta demostración entonces ya con esto pues ya pudimos ver que cualquier coloración en la cual toda trayectoria de longitud de lo más tres es arcoiris pues ya es una rcn más uno coloración y como vimos que nuestras coloraciones sigma justo nos o sea nos hacen que toda trayectoria de longitud de lo más tres es arcoiris pues tenemos el siguiente que si yo tengo la gráfica de incidencia de un plano proyectivo de orden n es decir una n más un seis jaulita entonces este número de conexión arcoiris va a ser a lo más n cuadrado más n más uno y lo que me falta aquí es ver la cota inferior que sería ver que no puede ser menor que n más uno para probarlo pues vamos a suponer que si existe por ahí una coloración que utiliza menos de n colores o a lo más n colores y que es una de estas coloraciones arcoiris que entre cualquier par de puntos me los conecta con n más un trayectoria es arcoiris eso quiere decir que yo tengo que tener dos aristas PL y QL incidentes en un vértice con el mismo color porque en cada vértice hay n más un aristas y si en lo más estoy utilizando n colores pues tiene que haber dos aristas incidentes del mismo color ahora como yo estoy suponiendo que mi coloración es buena y que hace la gráfica n más un con ex arcoiris pues entre P y Q tiene que haber n más un trayectorias arcoiris disjuntas y pues la trayectoria que va de P a L y que utiliza esta arista porque tiene por cada arista que es incidente a P tiene que haber una trayectoria arcoiris disjunto entonces la trayectoria que va de Q a P y que utiliza la arista L no puede utilizar esta arista porque tienen el mismo color así que se verá algo así quien sabe como sea pero esto es una trayectoria arcoiris que se va por acá pero tengo un problema ahora con la trayectoria arcoiris que va de Q a P y que pasa por la arista QL porque pues esa trayectoria pues tiene que ser algo así pero ya no van a ser dos trayectorias independientes así que al menos voy a necesitar n más un colores y pues ya con esto acabaría la plática creo que me fui un poco rápido pero bueno muchas gracias por su atención muchas gracias Diego alguien tiene alguna pregunta o comentario para Diego Adelante a ver tengo una pregunta este de las de Peterson y las otras ya se saben o solamente esto es nada más para el cuello 6 de las otras el teorema grande solo lo sabemos para el cuello 6 lo intentamos pensar para el cuello 8 y de horror pues es que ya este tipo de permutaciones no funciona y terminó el sabático de camino se fue y la verdad es que no lo hemos retomado pero yo creo que puede ser un buen un buen problemita porque conocemos bastante bien las jaulas de cuello 8 incluso ya tenemos una manifestación programada que nos las da o sea ya las tenemos programadas y podemos como 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 estudiarlas yo creo que puede ser prometedor porque no está fácil pero no lo veo yo tan imposible pero bueno eso así de bote pronto porque cuando lo pensamos un ratito no nos salió nos dimos cuenta que esta misma técnica no servía a lo mejor si podemos encontrar este un teorema como de este tipo ¿no? si en una de cuello 8 resulta que todas las longitud porque las jaulitas de cuello 8 tienen diámetro 4 entonces en una jaulita de cuello 8 yo puedo probar que toda trayectoria de longitud a lo más 4 es arco y dice entonces tendría que toda esa coloración es buena solo tendríamos que encontrar una forma de ver como como pues como colorearla así y como dice Julián además de las de cuello 8 tenemos unas subestructuras que en ese momento no conocíamos y que ahora tenemos y que de hecho estamos contentos porque nos acaban de publicar el artículo lo acaban de aceptar con unas estructuras de cuello 8 así que habría que explotarlas un poco para ver cómo nos pueden ayudar porque además estas subestructuras que dice Julián justo las encontramos intentando colorear no este tipo de coloraciones pero coloreando Julián Mica y yo nos hemos dedicado a pintar las jaulas de colores está muy bien me parece muy bien sí oye y otra cosa este tomas esta por ejemplo las bonitas y todo esto que tienen esto y apartándote tantito de las jaulas por ejemplo alguna de estas no han pensado en ver cómo colorear esta con este tipo de de arco de coloración arco iris gráficas regulares en general tres regulares porque esto inmediatamente sugiere ideas salí a las jaulas y piensa en gráficas cúbicas sí hay un libro que escribió Li un chino que se llama que se llama Rainbow Connection Numbers y en ese libro viene todo lo que se ha hecho de coloraciones arco iris y no lo tengo muy claro pero me parece que sí han hecho cosas con regulares o si no con cuello con grado mínimo donde de alguna forma puede ser pero sí ha sido muy estudiado y yo creo además que esto también está generalizado ya se sabe también ya he visto cosas paradigráficas o sea estos Rainbow Coloring paradigráficas o sea este tipo de coloración pero bueno jaulas dirigidas no he visto hay jaulas dirigidas no sí 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 pero lo que pasa es que cuando definen las jaulas dirigidas como que luego hay un problema porque nada más la orientan y tiene que ver con la conjetura de cacheta que es regular y tiene cuello pero hay otras donde le meten otros parámetros por ejemplo Mika trabajó con camino unas las lady cages ¿no? que son que tienen ahí un parámetro que es el semi-gear y entonces de alguna forma ese parámetro le mete hoyos a la a la gráfica subyacente de la digráfica o también hay otras que se llaman las cajeodéticas que son jaulas dirigidas donde cajeodética quiere decir que entre cualquier par de vértices a lo más hay una trayectoria de longitud K y son regulares y yo claro es que esto lo empezamos a hacer ahí pero lo abandonamos pero si estos parámetros se han estudiado en Sí, sí porque yo he visto sobre todo esta la había visto porque el artículo que tú mencionas que es chartran es un muy bueno y después vi que había cosas orientadas y mira qué bonito Sí y también está el caso opuesto el monocromático solo que el monocromático en jaula en gráficas normales es mucho más sencillo ahí sí casi todas las gráficas para el monocromático lo que sirve o la cota óptima es colorear un árbol generador monocromáticamente y todo lo demás de color distinto y resulta que esa forma casi siempre es buena si el cuello es mayor que 5 ya siempre es buena o si o sea esa es una forma óptima entonces ahí tiene poco sentido o sea bueno se les resolvió mucho más fácil eso lo hizo Caro y Juster pero en el caso de las digráficas lo monocromático no está tan sencillo no hay seguro porque con cuanto tú orientas ya pierdes casi todo ajá es mucho sí pero esto es como hay un titipuchal ahí de problemas como para abordar muy bien gracias Bernardo a ti gracias Bernardo ¿alguien más? ¿alguna duda? comentario ¿no? bueno pues para aquellos que no pueden estar presentes por ahí en el póster de la de esta sesión les enviamos el QR del canal de YouTube donde están los videitos ¿no? y la siguiente sesión sería en 15 días y le toca la participación a la UAMAS Caposalco entonces nos vemos dentro de 15 días y nuevamente gracias Diego por tu participación gracias Nadia y gracias a todos por estar aquí y a todas y ya pueden ir apartando sus lugares para las siguientes exposiciones ¿no? ocupamos cinco lugares hoy esta vez no no ¡Gracias!